Música Yo vine a probar la experiencia de Proyecto BA desde Chile Se me hace que es una parte de turismo que faltaba en San Bernardino Siempre uno tiene una mala impresión sobre ciertos animales como por ejemplo las serpientes Y fue una bonita experiencia y me gustó harto Y tener contacto con estos animales le sacaron muchas dudas que tenía y bueno, está espectacular la experiencia Proyecto BA en San Bernardino trasciende el hecho de observar a serpientes Sino que desencadena un proceso de reflexión sobre el papel que tienen los seres humanos en relación con el medio ambiente Estamos aquí ahora para podermos educar a las personas en relación a serpientes Que es un privilegio a gente poder hacer esta diferencia en el mundo ¿Cómo se llama tu serpiente? ¡Aleluya!